Grave, última hora, Carmen Borrego debe estar llorando hoy lágrimas de sangre porque después del varapalo que sufrió ayer por parte de su hijo, después de que ella defendiera capa y espada, que no, que no iba a haber exclusiva, que su hijo no era un personaje público, la verdad es que el ridículo tan grande que lleva haciendo Carmen Borrego desde que abrió la boca con el tema del hijo ya está, yo creo que sobrepasando los límites hasta el punto en el que el hijo ya ha dado la campanada definitiva. No solamente la revista de lecturas le ha comprado el testimonio sino que también el programa de viernes traerá las próximas semanas la entrevista inédita al hijo de Carmen Borrego donde no solamente se va a centrar en arremeter contra la madre sino que se confirma por primera vez que ha vetado a la tía Terelu. Como lo estoy contando, el siguiente paso tras la exclusiva de este miércoles 11 de septiembre va a ser de viernes y ahí ya creo que Carmen podría retirarse de la televisión por un tiempo porque las barbaridades que el hijo va a soltar de ella no van a ser ni medio normales. Atención porque hace unos días se adelantaba la primicia de que José María Almoguera dejaba de ser un personaje anónimo para ser un personaje público, una decisión inédita que había tomado después de años intentando mantenerse al margen y que coincidía con que José María se había quedado sin trabajo. Pero esto no es todo porque ayer Alejandra Rubio, su prima, en lugar de defender en la medida de lo posible a su primo, teniendo en cuenta que ambos son nietos de María Teresa Campos y más o menos tienen la misma edad, lo que Alejandra Rubio dijo ayer de él creo que dijo más de ella que de él. Dijo que no hacía falta hacer una exclusiva, hombre, que se lo puede pedir el dinero a la familia, que para eso está la familia. Digo yo, Alejandra, que cuando tú vendes todas tus miserias o todos tus bombazos, como por ejemplo el embarazo en la revista Hola, no vas a pedirle a tu primo el dinero para que te lo pague él. Digo yo, porque esto es que me parece, de verdad os lo digo, de las peores cosas que se han visto nunca. Que una persona a día de hoy critique que ha hecho una exclusiva al primo cuando ella está haciendo lo mismo y peor todavía, porque cada día se sienta en un plato de televisión y si tiene que poner verde a alguien lo pone. O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué circo es este? Además, fijaos lo que dice, que el único nieto de María Teresa Campos ha hablado en lecturas para dejarle claro a la mami borrego que la reconciliación no va a llegar, aunque no cierra la puerta definitivamente, lo cierto es que no es que deje muchas esperanzas puestas en este tema. Según confirma Informalia, se ha embolsado 25.000 euros por esta exclusiva, pero José no va a parar, ya que está dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso le cueste perder a su madre para siempre. El siguiente paso es sentarse en de viernes, en pocos días, y habla de un verdadero dineral. 100.000 euros es la cantidad que exige para su primer día en un plato de televisión, ya que será su primera entrevista en la pequeña pantalla. Y aunque hasta hace nada pedía que respetaran su intimidad, argumentando que él nunca había vendido exclusivas, ¿este giro de guión a qué se debe? Bueno, por un lado se debe a que se ha quedado sin empleo, y en segundo lugar se debe a que tiene un hijo al que mantener. Me parece, la verdad, maravilloso, ya que todo el mundo va a hablar de él, que mejor que hable él y que se gane él el dinero, y no que mamá borrego le dé a modo de limosna 3.000 euros, porque me parece un verdadero insulto a tu hijo que ganes por una exclusiva donde estás posando para dar una noticia de que vas a ser abuela y que a tu hijo le des 3.000 euros. Me parece de risa. Bueno, atención porque pide para esta exclusiva que ve tenga Terelu Campos, porque José María tiene tan mal rollo con la familia que se niega a que él, el día que vaya a Plató, esté su tía. Por lo que Terelu ese día va a recibir, yo creo que un varapalo importante. Ella que decía que no llegaba a final de mes tan fácilmente, imaginaos que ese día encima se queda sin trabajar. Que, por cierto, por cada intervención Terelu Campos cobra, bueno, la friolera de 3.000 euros en de viernes. No queda aquí la cosa, hasta el momento desconocemos si la mayor del clan está al corriente de la petición del sobrino, ya que ella, bueno, se mostró preocupada por su situación laboral. Pero la madre de Alejandra Rubio lo confirmaba en una de las intervenciones de de viernes, que su situación es de intermediaria entre José y su madre, algo que no es verdad. Es completamente falso, porque si no, José María no pediría que no quiere coincidir con ella y además por contrato. De hecho, en lecturas es muy duro hacia la familia. Dice, nadie de mi familia me ha defendido. Y mientras los colaboradores arremeten sin piedad contra él, ayer vi a Joaquín Prat, a Lequio, a todo el mundo. El único que se mostró un poquito más para entenderlo fue Antonio Rossi. El resto, todos demostraron no tener ningún tipo de afinidad con el testimonio. De hecho, a día de hoy critican que la persona que podría estar detrás de esta ánima adversión hacia Carmen en la exclusiva sería Alex Suárez, el nuevo representante de José María Almoguera. Y dice, nos cuentan que es cruel porque está asesorado por Alex Suárez. Mamá va a llorar y la tía Terelu está vetada. Este fue el comentario que José María pronunció. Y a día de hoy yo creo que ya ha tomado la decisión definitiva de arremeter sin piedad contra la familia entera. Esto a mí personalmente no me recuerda ni a Ángel Cristo, ni a Sofía Suez Kun, ni a nadie de los personajes del corazón que hayan arremetido contra los padres sin ningún tipo de motivo. Yo creo que en el caso de José María tiene motivos de sobra. El tema de la exclusiva fue algo muy gordo, muy gordo, que además él mismo confirmaba. Le di a elegir a mi madre en pagar la multa entre los dos, la mitad de ella y la mitad yo cuando nos echamos para atrás con el tema de la exclusiva. Sin embargo, la madre se negó, se negó a echarse hacia atrás y decidió protagonizar ella sola la exclusiva. Luego se queja de que qué pena mi hijo tal, pero bueno chica, qué pena tu hijo. Y luego lo que estás haciendo es lamentable porque al final estás vendiendo a tu nieto y a tu hijo sin importar nada. ¿Qué pretendes? A mí me parece que esto es lo nunca visto, la verdad. Y por cierto, me parece muy bien que él haga una exclusiva porque ya ha llegado al punto en el que está Terelu, Carmen, Alejandra y no falta nadie del clan Campos por hablar, pues que menos que hable él que tiene una criatura pequeña que alimentar y no tiene empleo, pues me parece lo más normal del mundo. Eso sí, el día de mañana que no se queje y diga, soy anónimo, no quiero hablar. Porque, claro, lo mismo que tenemos una cosa, también tenemos que respetar la otra. Así que esta es la última hora. No sé qué os parece. Desde luego es que yo no me esperaba una entrevista en el viernes, aunque después de ver las exclusivas lecturas todo puede suceder. Así que, Carmen, ve preparando, ve calentando, que sales. Y no me extrañaría nada que se cogiera una baja laboral indefinida para no enfrentarse al hijo. Porque el hijo, yo creo, que está también asesorado por el padre. Y el padre, el ex marido de Carmen Borrego, no quedó muy bien en muy buenos términos con ella después de la separación. De hecho, recordemos que Carmen Borrego perdió la custodia de sus hijos en favor del padre. Y hasta que la recuperó pasaron años. Así que esta es la última hora. Como siempre, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.